Antes, la verdad, había muchas casillas precarias de lugares donde se arreglaban motos, se vendían diferentes cosas, o también había casillas para guardar los autos, pero todas abandonadas. Ahora, como ustedes verán, es un hermoso lugar, limpio, iluminado, con seguridad, que la verdad, para nosotros es un beneficio y estamos muy contentos, muy felices por esta obra y por las cocheras que vamos a recibir hoy. Vivo acá en la Torre 100 desde hace más o menos 20 años y la verdad que ver este cambio en el barrio es una bendición. Se embelleció la ciudad con esta obra, que realmente lo pensaron muy bien para que sea bello, hermoso. ¿Qué le parece esta obra que se va a inaugurar, la primera de las obras? Maravillosa, hacía falta. Hacía falta, sí. Maravillosa. ¿Cómo se va a ver beneficiada? ¿Usted vive por acá cerca? Sí, acá en el pasillo este. Y estoy con un garage. ¿Tiene un garage para usted ahora? ¿No va a utilizar más las viejas casillas que se hacían? Por supuesto que no, que tenía una casilla, sí. Pero ahora ya tengo mi garage. ¿Está contenta? Por supuesto que estoy contentísima. ¿Estaban ansiosos los vecinos porque se inauguraron allá? Por supuesto, hace rato que queríamos que se inaugure. Realmente maravilloso. Es un sueño. Realmente nosotros no pensábamos que íbamos a tener esta maravilla. Doy gracias al Estado que se haya fijado en nosotros. Nuestro barrio hacía mucha falta porque los espacios verdes estaban ocupados y ahora los espacios verdes se han recuperado. Y eso es muy importante. Gracias. 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 Gracias.